¡Méndigo Cachirulo! Pensé que ya estaba aquí. Porque no se nos va a echar para atrás. Sería lo último que hiciera ese desgraciado. ¿Por qué no lo quitamos de en medio? Para que se acabe el problema, patrones. Me gustaba la idea de Pajaraco. No podemos hacer eso. ¿Pero por qué no, señores? Porque es los oídos y los ojos de cada uno de nosotros. ¿Cómo está eso, jefe? Ojos y oídos. A ver, don Alberto, ¿podemos saber nosotros eso? Ustedes son parte de esta hacienda. Aquí nacieron. Y aquí se van a morir. Gracias, patrón. Vamos a pasar a sentarnos. A esperar a este huevón de Cachirulo. Sí. Sirve que nos tomamos un trago de robleral. Es muy temprano para tomar tequila. ¿No crees, Tomás? El que temprano se baña le sobra el tiempo para secarse, hermanito. Sí. ¿Qué es? No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién me va a dejar montar el juguete? ¡Déjalo, Bas! ¡Para yo echarlo porras! ¡Oh, espérate, Drian! ¡Espérate a que Don Gustavo diga sí o no! ¡Mira, Arturo! ¡Déjame pensarlo! ¡Yo te aviso! ¡Déjalo, Don Gustavo! ¡Si quiere montar, que le monte! ¡Ok! ¿Quieres irte esta vez? ¡Ay, wey! ¡Pues déjame ver si me voy en esta o en la que sigue! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí viene Beto Y viene alguien con él ¿Quién será? No sé De seguro vienen a pedirnos dinero prestado Buenas tardes señores, ¿cómo están? ¿Qué tal Beto? ¿Qué aires te aventaron para acá? Luego se los platico, aquí les presento a mi patrón Mucho gusto señores, mi nombre es Honorato Cortés Aquí Beto, me he hablado muy bien de ustedes Señores Rusec Yo me llamo Pablo, yo Tomás Y yo Alberto, el apellido ya lo saben, ya lo dijeron ¿Qué se les ofrece? ¿Se los dice usted o se los digo yo patrón? Mira Beto, yo digo que si nos vienen a pedir un préstamo, mejor ni nos los digas ¿Qué pues mi amigo? A mí lo que me sobra es dinero Y me ofende con sus comentarios, con su permiso señores Esperen, esperen, disculpen a mi hermano ¿Qué se les ofrece? Ok, voy a ir al grano Yo me dedico a la cría de caballos, pura sangre Aquí Beto me dijo Mejor ahorrense sus palabras A mí no me gustan los caballos Porque vienen a ofrecer los caballos, ¿no es así? Para que nosotros los montemos No te digo Tomás Tú siempre picas pa'l monte No te pongas los guaraches Antes de espinarte Te estoy diciendo que yo vendo caballos No vengo a prestártelo No, perdón Es que yo odio los caballos hasta los del volantín Esto les conviene a ustedes Digo, ustedes que tienen mucho dinero Ah, qué Beto, tan discreto Pero, ¿y eso qué tiene que ver Con que nosotros tengamos mucho dinero con los caballos? Miren señores Me imagino que ustedes no le reportan todo al gobierno ¿O sí? Exacto No hay forma de evadir los impuestos ¿Cómo no? Sí lo hay Ah, caray Explícame cómo Pues muy sencillo Yo les vendo mis caballos Les altero las facturas Y ustedes lavan su dinero ¿A poco no es un buen negocio para ustedes? Ahí me deben una Muchas gracias por el consejo Pero, ¿para qué compraríamos caballos? Pues mejor compramos ranchos Sí, mi amigo El rancho no se mueve No se corren riesgos de morir ¿Qué pues? No me hagan quedar mal Yo los creía más inteligentes Perdón, perdón No, no, no No entendí Perdón por mi ignorancia Pero, ¿cómo está eso de que el rancho no se mueve? Pues muy sencillo El rancho no se mueve No tiene riesgos de morir El caballo corre Y tiene el riesgo de morir Es muy sencillo de entender A ver, honorato Yo no había hablado Porque no entiendo eso de que si se mueve O que no se mueve A ver ¿En dónde entra El lavado de dinero De nosotros? Para que ustedes nos puedan vender caballos Nos tienen que explicar con manzanitas Pues explíquenselos con manzanitas, patrón Bueno, ahí les va Así va a ser como les dije Ahí viene Toño, jefe Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué pasó, Toño? ¿Qué vientos te echaron para acá? Ninguno, don Gustavo Ningún viento me aventó para acá A mí me gustaría que estos vientos que me aventaron aquí a su rancho Un día lo aventaran el mío Por ganas no quedan Pero tú ya sabes esto de los toros Pues tú también naciste en un rancho Así es, don Gustavo Pero no me agradezca la visita ¿Por qué no te lo debo agradecer? Tú eres bienvenido a la hora que sea Y cuando quieras puedes venir Ah, que don Gustavo Usted siempre es tan amable Pero yo estoy como dice el dicho Al nopal nomás se le visita cuando tiene tunas Y así soy yo ¿Qué se te ofrece? ¿Dinero? ¿Cuánto? Ya casi le atinaba, don Gustavo Pero no, no necesito dinero Lo que necesito es hablar con usted ¿Tiene tiempo o puedo venir otro día? Adelante, puedes hablar Como te dije ¿Quieres dinero? No, don Gustavo Ya le dije que no necesito dinero Pero sí necesito lo que localiza el dinero Y lo que localiza el dinero usted lo tiene Por eso es que he venido con usted En sí, ¿qué es lo que quieres, Toño? ¿Mis consejos o cómo encontrar el dinero? Las dos cosas, don Gustavo Digo, si no hay mucho que vivir, ¿verdad? La verdad sí Porque ni a mi hijo se lo he dicho Qué imprudencia la mía, ¿verdad, muchachos? ¿Por qué imprudencia, mi Toño? El pedir no empobrece Pues sí, mi Toño A mí se meca esta vez Se topó un peña Porque yo llevo aquí muchos años Y nunca me lo he dicho Él solo dice Pónganse a escarbar aquí Y es todo Hasta uno para ser topo Yo nací aquí Y jamás permite que estemos presentes Cuando él anda buscando sus tesoros Pues dicen Que el que por día mata a venado A lo mejor tu Toño Sin corretar a liebre le alcanzas No le digo, muchachos Al buen entendedor pocas palabras Bueno, con eso me dijeron todo Con permiso Espérate, Toño Te acompaño Quiero platicar contigo ¿Ustedes creen que mi padre le revele a Toño El secreto para encontrar los tesoros? La verdad no lo creo Yo ya me voy a morir de viejo Y no lo he logrado Pues ni yo que soy su hijo Nunca me lo ha dicho A mí no entender nada Mejor me quedo callado Uno nunca sabe A lo mejor a Toño Si se lo dice Yo lo comprendo a don Gustavo Esos son secretos de estado Es raro que mi hermano No se ha parado Ni siquiera a saludarme Pues no se va a morir pronto Míralo, ahí viene ¿Qué pasó? Me venían chillando los oídos De seguro estaban hablando de mí, ¿verdad? Sí, estábamos hablando de ti Que ya ni te has parado aquí Ni a saludarme Mejor cállate Que a ti ni te queda decir eso ¿Ya tú no puedes irme a buscar a mí? Yo sé Desde cuando murió mi padre Ningún día me paran tu rancho Nuestro rancho Que también es tuyo No se te olvide ¿O qué? ¿Me lo piensas heredar? Ese rancho Nomás ha sido mío De dientes para afuera Tú sabes bien que yo nunca he hecho nada Para merecerlo No importa Eres mi hermano, ¿no? Y siempre será tu rancho Está bien, está bien También es mío Pero resulta que lo que me toca Voy a ir con un notario Para que lo ponga el nombre de Arturito Tu hijo ¿Cómo la ves? Ay hermanito No has cambiado nada Bueno Luego nos vemos Ni cambiaré Así nos hizo nuestro padre Y así seré hasta que me muera ¿Están seguros que por aquí pasa el comandante Cachidulo, muchachos? Porque yo ya me desperé Claro, Tecolote Siempre pasa por aquí Mi ser testigo de eso No debe de tardar Pues ojalá Mírenlo Ahí viene A ver qué cara pone Pero no viene solo Ese mendigo siempre anda en manada Me vale madre Él debe saber Quién nos está queriendo matar Y quién nos está robando Con este grupo norteño Voy a empezar a cantar Estos versos que compuse A mi lindo Nochislán Donde hay hombres de adeveras Que no se saben rajar Y fiestas por donde quiera Que nos ponen a vibrar Comienzan las de septiembre Y seguimos las de octubre Qué lindo nos divertimos La pasamos chupe y chupe Pasamos el año viejo Con hermosos goleaderos Y damos principio al nuevo Celebrando el 6 de enero Bonito Minochislán Con sus ferias tan famosas En ese pueblito mío Con sus mujeres hermosas Con su bonito jardín También su linda parroquia Donde se van a rezar Las mujeres más preciosas El pueblito es el testigo Que yo soy de Nochislán Celebro el 20 de enero En Mero San Sebastián Con pinole y cascarones Celebro el 20 de enero Bebiéndote juino en carro Como lo hace un buen ranchero Voy a Daniel Camarena A su lindo coleadero Su baile tradicional Que celebran en febrero Me voy para el extranjero Y vuelvo el año que viene A darle vuelo a la hilacha Desde el 15 de septiembre Bonito Minochislán Con sus ferias tan famosas En ese pueblito mío Con sus mujeres hermosas Con su bonito jardín También su linda parroquia Donde se van a rezar Las mujeres más preciosas Buenas señores Andan perdidos El que se va a perder Eres tú Si no me aclaras Ciertas cosas Que tengo que saber Listo para contestar Comandante Otro día nos vemos No sé de qué hablan Ah que mi comandante Tan despistado Estás tragando Mucha saliva ¿A poco no sabes De lo que estamos hablando? Se los juro No sé de qué hablan Ya sé Tus compañeros No saben De los truques Que está haciendo Con nosotros ¿Verdad? Eso es verdad Porque va a tener Que decírselos ¿O quiere que se lo digamos Nosotros? No por favor No les digan Yo después les digo A ellos Ok papacito Si está mejor Queremos que nos digas Quien nos está robando Y a quien está Mandando gente Para que nos maten Todo eso Les ha pasado Que barbaridad Pues yo no sé Nada de esas dos cosas Pues averígüelo Que para eso se le paga Y más vale Que no se tarde en hacerlo Y no queremos Andarlo buscando Mi comandante Cachirulo Nos vemos Y quiero la información Mañana ¿Escuchaste Cachirulo? Para mañana De lo contrario Te busco Y tú sabes Cómo me las gasto Y tú no hacerte El rarito Porque no yo Irte a buscar también ¿Te quedó claro Cachirulo? O alguna duda Porque a mí no me gustan Los errores Vámonos ¿Qué pasó comandante? ¿Por qué se puso tan nervioso? Oye comandante Yo no entendí nada A eso que dijeron No es que seamos tan tontos ¿Usted no lo podría aclarar? ¿Qué cosa fue lo que no entendieron? Pues uno de ellos dijo Para eso te pagamos ¿Qué no se supone? ¿Que el gobierno Es el que nos paga? Bueno lo que pasa Que el gobierno Es un arreglo con ellos Para que ellos me paguen Ustedes saben Cómo es el gobierno ¿Seguro que así están las cosas? Entonces ¿Por qué se puso tan nervioso? ¿Nervioso yo? No ¿Cómo creen? Lo que pasa es que no dormí bien anoche Pues no se nos desvele tanto Porque al otro se nos desmaya Se puede caer del caballo Y eso le hace daño para su estómago Caerme yo del caballo Eso nunca Yo soy jinete de los buenos ¿Sabe qué comandante? Yo no me trago ese cuento De que usted trae chorro Y que no durmió bien Usted algo esconde No hombre Esconder yo Eso nunca Y menos a ustedes Pues si ya se metió Con esa gente Tenga mucho cuidado Con ellos no se juega Ellos siempre aplican El dicho que dice Ojo por ojo Que pues No me pongan nervioso Mejor vámonos No me pongan nervioso No me pongan nervioso Solo me pongan nervioso Bien junio Yrjhrha No me pongan nervioso Que pues Que dejuniere Su visión No me pongan nervioso Qu Chickal Quiki Te Buenas tardes, caballeros ¿A dónde con tanta prisa? Danos lo que traen las bolsas Ahorita mismo, si no, aquí te mueres Méndigos Pero tenemos que acabar con todos ¿Va a estar canijo? No sabemos de dónde sacan tantos hombres No importa de dónde A lo mejor ya matamos todos los asesinos De tu familia, Toño Es cierto Y a lo mejor ni cuenta nos dimos Pues si así fue, que descansen en paz Estarán descansando en paz Pero en el infierno Bueno, compadre Nos vas a tener que echar la mano a repartir todo eso Yo solo, compadre Me van a conocer No importa ¿Quién va a saber que eres tú? Ok, entonces está bien Y es mejor que te apures Digo, si es que quieres escuchar al mariachi real juvenil que ahora toca Por eso no te preocupes Yo ya estaré Y no se le olvide, compadre Que ese dinero es para la gente más humilde Así será Ahorita lo reparto Nadie sabe para quién trabaja Es cierto A esa gente humilde le va a servir mucho más que a nosotros Ojalá y así sea Bueno, vámonos Les traigo notición Ay, güey, me vengo jugando ¿Qué noticias traes? ¡Échala, pues! ¿Qué creen? Aquí en la región hay unos enmascarados No juegues, trino A lo mejor todavía vienes pedo A la otra nos va a decir que vio al diablo en bikini Sí, sí Si no me creen, no me crean Para ver si cuando nos roben algo Todos sí van a creer Ay, güey, pues qué ¿Son rateros o qué? Pues yo no sé cómo llamarlos Si rateros o asaltacaminos Ah, chirrión Pero si robarías a saltacaminos es lo mismo, trino ¿Por qué no te quitas de conjeturas y dices lo que viste? No, yo no los vi Me lo contaron Y les acaban de quitar unas cosas a los hombres de los Rousset Y los mataron Ah, caray Entonces sí está grave el asunto Hay que tener mucho cuidado con nuestra gente No les vaya a pasar lo mismo No creo que a ellos les pase eso Yo contrato puro gallo jugado Les quiero comentar Que gracias aquí a Beto Nos vamos a convertir en los mejores criadores de caballos Gracias, patrón Hasta que ganaste una, Beto Oiga, patrón Pero si ya lo somos ¿Más todavía? Más todavía ¿Cuándo vamos a bajar los potrillos de la sierra que traemos allá? Si quieren yo voy por ellos Sirve que venga avanzándolo por el camino Yo voy con el chorri Y yo por si se cae el chorri Yo lo levanto Está pero bien jodido A mí jamás me ha tumbado un caballo No digas eso, shorty Yo en mi vida Solo conozco uno Que nunca se ha caído ¿Y quién es? Échemelo ¿De verdad quieres saber? ¿Cuál es el jinete que nunca se cae? Sí, ¿cuál? Ay, shorty, shorty Qué tonto eres Pues es que no se sube Ah, pues sí, verdad Bueno, no me ha contestado, patrón Claro Vayan por ellos Aquí el chorri Va a avanzar todos esos potrillos Gracias, patrón Gracias a Dios Pues como tú me dijiste Hasta que ganaste una ¿Quién no va a avanzar, shorty? Porque no nos ha dicho Que gracias a Beto Vamos a ser los mejores creadores de caballos Aquí Beto Me presentó unos vatos Que les vamos a vender Muchos caballos y potrillos Y ya avanzados, por supuesto Esa es una buena noticia Pero usted va a seguir corriendo sus caballos, ¿verdad? Claro, mi bra Yo sí me retiro de correr mis caballos Me muero No, pues qué bueno Así hasta ganas dan de trabajar Y yo a seguir avanzando potrillos Y yo a seguir jodiendo al güey que se me atraviese Pues ojalá y no sea ese güey yo, Beto Que pues, patrón Un burro no se muere dos veces Oye, Toño, qué bonita canción ¿Tú la compusiste? La compuso un amigo mío La escuché ahora que murió mi mujer Pues qué bonita canción ¿Cómo se llama el compositor? Para ver si me compone unas a mí Para mi próximo disco Pues no sé si lo conozcan Se llama José Luis Quesada Alias El Llanero Pues yo no lo conozco Pero qué bonito compone ese pelado A ver cuándo me compone un corrido a mí O a mí De todas mis aventuras Me gustaría encargarle un corrido Para uno de mis tíos Un día se los presento Él anda muy cerquita de nosotros Más de lo que se imagina Ya me picó la curiosidad Preséntalo, primo Un día que vayamos al Molino Zacatecas Ahí se los presento Sale Pero no te rajes Ya dijiste, Toño Bueno, muchachos Ya no sean impacientes Ya les dije que se los voy a presentar ¿No? ¡Vámonos! Con botellas de tequila Me acompaña Para ahogar la pena negra Que me mata Pa' quitarme el frío terrible Por la noche Por la pena Que yo traigo aquí en el alma Por confiar en el amor Me destrozaron Las mujeres Siempre han sido Mi delirio Nunca quise Medir las consecuencias Me acabaron Brindándome su olvido Yo que quise Darme baños De pureza Hoy me tiran Derrotado Y sin consuelo Yo dormía Bajo a pecho Y en mi cama Hoy me duermo En las cantinas Y en el suelo Con esta canción Que están tocando Que me llegó hasta el alma Yo soy Arriba señores Vámonos Salud Salud Hoy estoy pagando el precio A mis errores Pues la vida Siempre trata De cobrarte Si en mi casa Siempre tuve a dos maestros Pero nunca Le hice caso Yo a mis padres Yo que quise Darme baños De pureza Hoy me miran Derrotado Y sin consuelo Yo dormía Bajo techo Y en mi cama Hoy me duermo En las cantinas Y en el suelo ¡Ah, qué me rigo! Usted muy bien, oiga Carajo, rigo Qué bonito cantas Por favor, ¿qué ustedes me hacen? Qué bonito, mi Qué bonito, amigo El que no conoce a Dios A cualquier santo del Inca ¿De dónde sacaron A ese cantante pelagato? Vámonos, muchachos Para arriba A ver, amigos ¿Me pueden repetir Lo que dijeron? Con mucho gusto, mi amigo No faltaba más ¿De dónde sacaron A ese cantante pelagato? Ser muchos para ti, pajarraco Yo ayudar Uy, gringo Ya me encendiste Con eso de pajarraco Vas a ver lo que es capaz de hacer este pajarraco Te vas a fijar ¿Qué hacer tú? ¿Qué hacer tú? ¿Ah, lo estás dudando? Vas a ver ahorita Oye, Tecolote No te tengas a nosotros A veces fallamos Mejor vamos a tomarnos otra botella de roberal Y nos quitamos de este rollo Sí, mi Tecolote No se metan broncas Mejor ya vámonos Claro que nos vamos Pero nos vamos a tomar primero una botella de roberal Sí, porque eso de partirle su madre a esos güeyes Me gustar Oiga Ahí tengo un sopilote Que canta mejor que su amigo coven Ya estuvo bueno, amigo Dale su caballo ¿Qué es lo que quiere? Tú cállate, mendigo enano Porque el pedo no es contigo Sino con los perros que están a tu lado Mira, árabe oaxaqueño A mí no se me hace muy panzón Anselma Lo que se me hace es malfajada A mí explicarme qué querer decir Anselma Porque a mí no entender nada Uy, por lo que veo necesitas más ayuda No la necesitan Para eso estamos nosotros Ya parió la leona Pensamos que venía solo Pero ya vimos que trajiste a tus niñeras Las niñeras serán las más viejas de tu casa Bula de imbéciles ¿Cómo la ven? Rebaño de mugrosos Bepenadores de papantla ¿Quieren más? ¿O les guiso un huevo? Valen pa' pura madre Mejor me tomo mi botella de mezcal o no Para eso me gustaban Mira, Anarizón, mendigo Los que se van a ir a otra cantina son ustedes ¿Ya vieron lo que pasó? De todo eso yo tengo la culpa por cantar tan mal ¿Cómo crees, Rigo? Tú cantas bien Lo que pasó es que ellos querían pelear y quizás hasta matarnos Pero tomaron empeña Somos puros viones rasurados Sin presumir, ¿verdad, Lino? Pues sí Pero no nos íbamos a dejar de esos bueyes Ellos estaban muy seguros de hacernos correr ¿Cómo iba a correr yo? Si traigo una botella de rubler en la panza Bueno, vamos a echarnos el último trago Ya se nos amargó la noche Y enseguida nos vamos ¡Salud, muchachos! ¡Salud! ¡Qué extraño! ¿Por qué no han llegado los muchachos? Todavía no se levantan, ¿o qué? Seguro agarraron la borrachera bien duro anoche Oigan, hablando de duro ¿No se habrá echado para atrás el comandante Cachirulú? Pues, ¿por qué no hablamos con el comandante Rosario Robles Y le compramos su protección? Ese comandante es incorruptible ¿Incorruptible? Por favor No hay ningún servidor público que sea así Bueno, yo solo digo Y digo, ¿por qué eso dice la gente? La gente no sabe nada Si quieres, yo voy a hablar con él Pues, mejor vamos todos No vaya a ser el diablo Y nos salga resongón Pues lo echamos para abajo Así nos quitamos lo que nos estorbe Junto con el Cachirulo Buenos días, patrón Mira nomás Qué carita traen Parece que les dio chorro ¿Chorro? Chorro pegarle anoche a la cantina pajarraco ¿Verdad pajarraco? ¿Qué pues gringo? No me estás balconeando, por Dios A ver ¿Qué hicieron? Nada, nada Aquí unos güey nos quisieron matar anoche en la cantina Eso fue todo Pues eso sería anoche porque ahora nos vienen a matar ¡Cúbrense! Ya valimos madres ¿Eh? ¡Los venían siguiendo! ¡Vanos de estúpidos! ¡Estúpidos! ¿Por qué no se fijan por dónde vienen? Y por poco y nos dan en la madre Si no los veo a tiempo ¡Que nunca dejen que los sigan con un carajo! Ya La botellita de mezcal que me aventé Y estaríamos todos cagados y miados Vamos a necesitar entonces gente que nos cuide día y noche ¿Ya oíste Trino? Pues a ver qué hago Ya nos han matado a todos los que conseguí Consíguete gente de fuera Que nadie los conozca A todos los que ha traído Nadie los conocía Todo esto puede ser obra de ese méndigo comandante Cachirulo Con este trago que me acabo de echar Ya me salió el valor Ustedes díganme dónde lo quieren Y yo lo traigo muerto Es buena tu idea Pero a prisa Hay que ver lo que hacen los Rusek La cosa se está poniendo muy fea Eso es lo que yo estaba esperando Pues ya qué ¿A poco crees que con pintarte el pelo vas a ser tontos de los gringos? Pues yo creí que sí Pero no, ya ves, ya estoy de vuelta aquí para atrás en México Buenas compas Buenas compas Buenas Buenas ¿En qué les podemos servir? En mucho No queremos que los toros se coman el pasto de mi patrón ¿Les quedó claro? Bola de estúpidos ¿Qué pues? Eso de cuidar a los toros para que no pasen en su rancho Lo vamos a hacer Pero eso de estúpidos Me lo vas a comprobar Nosotros no ser estúpidos Tú cállate gringo mugroso Ya sacaste el boleto Mi hijo no es ningún gringo mugroso ¿Me entendiste, idiota? Excuse me ¿Qué es eso? Yo no compro boletos ¿Sí sabes qué quiere decir eso? ¿Que ya compras el boleto? Te quieren poner una madriza ¿Es cierto? ¿Tú quieres partir la madre a mí? Así es, ¿cómo la ves? Míralos Nomás no se les olvide que están pisando un terreno privado ¿Qué privado ni qué madres? Nosotros somos buenos gallos Y en cualquier muladar cantamos ¿Cómo la ven? ¿Cómo quieren su madriza? ¿Con armas o sin armas? Armas Para ustedes quedan vivos Y van con mitote Mitote es lo que van a dar a su patrón ¡Bolas de estúpidos! Bueno Pues ustedes se lo buscaron ¿Quieren más? ¿O les guisamos un huevo? Eso es para que aprendan a no equivocarse ¡Lárguense de aquí! Esto no se va a quedar así ¡Bolas de mugrosos! Después voy a venir por la revancha Ok, cuando tú quieras Yo voy a esperar aquí ¿Se puede saber qué diablos está pasando aquí? Estaba pasando, papá Porque esto ya se terminó Corrieron como gallinas, patrón ¿Pero quiénes eran y qué querían? Vinieron a reclamar que sus toros Están comiendo Con el potrero de enfrente ¿Estás seguro de eso? ¿Y luego qué nos sirven las cercas, veneno? Pues nosotros acercamos bien Solamente que le hayan tumbado los toros Ellos ya hice madriados Ya tumbamos las pistolas Y hablando de madriados ¡Tiren a matar! Esos tipos traían cola Y no era porque mis toros estuvieran comiendo en esos potreros Lo que querían eran partirnos la madre Pero aquí van a tocar en peña, patrón A lo mejor nomás querían hacerlos correr Oiga, papá ¿Y no será por el loro que hemos estado sacando aquí? No cree eso, patrón ¿Qué otra cosa puede ser? Pues no sé Los dejo Es hora de ir a mi hacienda que tengo aquí enfrente A ver si ahora tengo mejor suerte Ah, sí Ya son las 12 del día, ¿verdad, papá? Exacto, mijo Los dejo Y saquen esa basura de aquí Y hablen al comandante Rosario Que se lleve sus muertos Vaya sin cuidado, patrón Vaya sin pendiente, patrón Yo me encargo de hablarle al comandante Rosario Este a mí no me gusta para nada ¿Por qué no te gusta nada, Adrián? Porque ellos pueden regresar Y traer mucha gente a matarnos a nosotros No, hombre, Adrián De eso no te preocupes Nosotros les ayudamos ¿Verdad, Benito? Claro Aunque sea coscorrones Pero limpios no se van de aquí ¿Tú estás segura? Ay, Adrián No has aprendido nada Se dice ¿Estás seguro? Bueno De aquí en adelante Que ya nadie deje su arma guardada ¿Estamos? Por la otra Yo no destrozar con mis armas Lo destrozar con mis puños Tú olvídate de los puños Mejor dale caso al veneno Hay que hacer caso, mijo Obedecer las órdenes de ellos ¿Ok? Ok, padre Before the surf Son como los perros De carroña Montoneros Pero les vamos a pegar Donde más les duela ¿A qué te refieres? Donde más les duela Te pregunto algo ¡Échale! ¿A qué se dedican ellos? A la cría de toros de monta Exacto Veo que no eres tan tonto Como pareces Ahora que con eso No te mandes Que se dediquen a la cría De toros de monta Mira No le vamos a dar Tantas vueltas al asunto Esta humillada que me dieron No se va a quedar así Pues ni a mí ¿Qué se te ocurre? Ok Pero que de esto No se entere el patrón Solo lo necesario ¿Estamos? Estamos Esa gente Se embebese Buscando tesoros ¿Falso o cierto? Cierto Y se queda al rancho solo ¿Falso o cierto? Cierto ¿Qué no me dijiste Que no le ibas a dar Tantas vueltas al asunto? Ya suéltala ¿Qué traes? Pues vamos a purgarles Todos sus toros ¿A purgarles todos sus toros? ¿Eso para qué? ¿Cómo que para qué? A un ranchero Tienes que pegarle Donde más le duela En el orgullo ¿En el orgullo? Claro En el orgullo ¿Cómo crees que se va a sentir Don Gustavo Cuando ya nadie Le queda rentar Sus toros por malos? Ándale Ya te entendí Así le echarán la culpa A sus hombres Me parece muy buena idea Pues claro Ya verás Lo que nos vamos a divertir Y al que le vamos a cargar la mano Va a ser al juguete Oye mi comandante ¿Le puedo hacer una pregunta? Échala ¿Por qué no va un día A la tumba de su padre A llevarle un ramo de flores? Ganas no me sobran No puedo Ni debo De dejarlos a ustedes solos Si quiere ahora que baje al pueblo Yo puedo comprar las flores Para que las lleve a la tumba De su padre No Yo voy un día de estos Tengo muchas ganas de ir Pues nomás No se tarde en ir Porque él ya no podrá venir Hablando de venir Ahí vienen los rusec ¿Qué andarán haciendo hasta acá De esta tierra sin nombre? ¿Qué dicha de ser ricos Verdad mi comandante? Eso sí Es cierto Tienes razón ¿Cree que un día Llegaremos a ser como ellos? En estos sueldos No lo creo Solo que nos saquemos La lotería sin jugarla Buenos días comandante Buenos días señores ¿Haciéndose? No No exactamente Venimos a echarnos Una platicadita con ustedes Ustedes dirán ¿Qué quieren platicar conmigo? A ver A ver Déjeme ver ¿Por dónde empezamos? Por el principio Alberto Por el principio Ah que mi comandante Pues sí ¿verdad? Pues por el principio Ah pues si ya la sabe Échale Vamos a ir al grano comandante No tenemos mucho tiempo que perder Queremos que le ponga precio a su trabajo Para que nos dé protección Ay wey Que tranquilo lo dice don Pablo Que le ponga precio a mi trabajo Para darles protección Pues sí ¿Para qué tanto brinco Estando el piso tan parejo? ¿Qué dice? Usted no más póngale ceros Que por dinero No vamos a parar Ah que señores estos Ustedes creen que con su dinero Pueden comprar todo Ah que señores No mi comandante No es eso a lo que venimos Pero póngale precio ¿Qué espera? No me quiero enojar Pero saben con lo que me están proponiendo Los puedo mandar a la cárcel Por un buen rato Vamos mi querido comandante ¿Nos va a meter a la cárcel Por venir a sacarlo de pobre? Vamos vamos comandante No se haga el incorruptible Mi estimado comandante Todos en esta vida Tenemos un precio Y usted lo sabe Ya no le estén rogando tanto A este comandantito de mierda ¿Qué no yo estúpido Que le ponga precio a su pebajo? Mira tu nariz De árabe oaxaqueño Te me callas los hico O empiezo contigo Así es que muy delicadito Vale más que le agarre la oferta A mis patrones Entiéndalo Porque ellos partir Madre tuya ¿Qué pues mi comandante? ¿Sí? ¿O sí? Sí o sí Se me van largando Cuando vinieron Vamos Ya escucharon al comandante Cuidadito Porque se me puede salir un tiro Vamos ¿Qué esperan? Conocen el camino Los encaminamos a balazos Y esto es gracias a Dios Que son policías Porque si no Otro gallo les canta Esto no se va a quedar así Comandantito Ya tendrá noticias nuestras Nomás aguante la vara Comandante Usted empezó la guerra Vámonos muchachos Vámonos Creo que ya se metió Un problema gratis Mi comandante Nos metimos Que es otra cosa ¿Y por qué no lo denuncia Mi comandante Al procurador del estado? No Andrés Estas cosas no se hacen así Eso se llama revanchismo Entonces ¿Qué vamos a hacer Mi comandante? Nos vamos a quedar Con los brazos cruzados Y eso va a ser Mejor si la hubiéramos partido Ya, ya, ya Ya sabes ¿Por qué no los quiero dejar solos? Siempre quieren ser las cosas Al aventón Hay que pensar las cosas Pues nomás no las piense tanto Mi comandante Buenas tardes caballeros ¿A dónde con tanta prisa? Cuidadito Saquen sus pistolas Y quítanle las balas Por lo pronto Aviente lo que tiene en manos ¡Vamos! Vamos, vamos ¿Qué esperas? Quietecitos Quietecitos Tienes una cara de tramposo Que no puedes con ella Ya está, señor ¿Qué querer de nosotros? Yo dar hasta calzones Pero no matar, ¿ok? Ah, qué gringo este Qué buena idea me acabas de dar Con eso de los pantalones Pero no No somos tan malos Pero las botas, sí ¿Qué tienes que hacer con nosotros? ¿Por qué dices que buena idea De los calzones? No estás pensando igual que yo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estás pensando? Pues como dices de los calzones Nos quieres violar, ¿verdad? Brincos dieras ¿Pero qué crees? A ninguno de nosotros Nos gusta la carne de marrano Pues salgo a mi idea Primero les voy a quitar las botas a todos Dijites todos, papacito No, a mí me hace daño quitarme los zapatos No es que se me enfrían mucho las patas Y me pueden pegar anginas Vamos, vamos Dijen las botas No estén resongando No, eso no, por favor Ay, pues, en el camino Ya tienen todo el dinero ¿Para qué quieren nuestra ropa? ¿Qué esperan? O sea, las quitamos a balazos No, no, papacito A balazos no Ya, ya, ya Pero no me apuntes Álzala, pistola Álzala Ya me lo voy a quitar Pues yo no sé para quién trabajan Pero me saludan a sus patrones Así que ahuecando el ala Me saludan a nunca vuelvan Ja, 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 ja Oigan, ¿qué estos tipos No son los que nos balacieron en la cantina? La verdad yo no los pude reconocer Ya la vista me anda fallando Yo creo que sí Esa voz del narizón Es inconfundible Pues si era o no era Con este susto Hasta el nombre se le va a olvidar Pues lo bueno Que no le salieron con la suya Pues qué más da Si son o no son, compadre Ya sabe lo que tiene que hacer con eso Sí, compadre ¿Y también quiere que suba a Tocanesco? Sí, también a las delicias El molino Y todas las rancherías No te tardes Para cenar juntos Sale, allá los alcanzo Oiga ¿Qué creen que serán los patrones de esos vatos? Porque yo digo Que no se van a quedar callados Tú no te preocupes Aquí los vamos a estar esperando Pues sí, ¿verdad? Vámonos que ya nos vieron Ahí viene el cachirulo Y viene solo ¿Qué querrá? Ya que se cuida Ojalá le quitamos la máscara Ya ni joden Por poco Y me descubren con mi gente No me digas Y los convenciste de lo contrario Les tuve que echar un montón de mentiras Lo bueno que me la creyeron Pues qué estúpidos son Igual que usted Si no sigue fallando ¿Cómo fallando? Yo en qué le estoy fallando Calladito Usted solo escuche Y obedezca órdenes Ya la sangre llegó al río ¿Sangre? ¿De qué sangre me están hablando? No se haga tarugo ¿Qué se me hace que usted Nos ha estado mandando gente Para que nos mate? Pero escúcheme bien Cada hombre que nos maten Haremos lo mismo con usted ¿Me están amenazando? Tómelo como quiera Ahora ya sabe ¡Lárguese! Coste que se está metiendo Con la tosidad que soy yo ¿Eh? Autoridad No me haga reír La autoridad nos hace los mandados Así es que lárguese O lo corremos a balazos Así es que ya sabe Comandantito Ojo por ojo Ya nos veremos Le hubiéramos roto la madre No nos conviene Pero ya va bien sentenciadito Ya sabe que a los Rousseff Nadie nos mete en cintura ¡Bien dicho, hermano! Así es ¡Bien dicho, amor! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y de milagro no vienen sin calzones. Han de venir de la playa. Dicen que aquí en Zacatecas es lo que más abunda. ¿Cuáles playas, Pablo? Si esta pobre gente ni el mar conoce. Lo decía yo de broma. Pero mira nomás en qué facha vienen. A ver ahora con qué nos salen. Y ahora ustedes, ¿pues dónde se les perdió la playa? ¿Qué pues, patrones? No se burlen de nuestra desgracia, por favor. Tranquilos, ¿por qué me voy a burlar? ¿Acaso ya se vieron en el espejo? De milagro no se los llevaron al bote. Miren nomás. Miren en paños menores. Por favor, patrono, no reír. Ni pasar mucha vergüenza. Es cierto, nos tardamos porque nos tuvimos que venir por el monte. ¿Por el monte? ¿Por qué fueron a dar un bruto rodeadón? ¿Brutos? ¿Brutos lo que nos asaltaron? A ver si siguen riendo. Conoce por lo que nos quitaron. Bueno, sin contar los zapatos. Bueno, ya, ya, ya. Serios. ¿Cómo que los asaltaron? ¿Por qué no nos lo habían dicho? Y nosotros pensando mal. ¿Qué fue? Para que ahorita vayan por él. Más bien, ¿cuántos, sir? Pues para haberlos dominado a ustedes han de haber sido más de cinco, ¿no? ¿Cinco? No, hombre. Fueron como veinte, ¿verdad, muchachos? Y sí, seamos unas fieras. Decir verdad. El pajaraco no le dice mentiras. Oh, gringo, tú pa' que te mates en problemas. Tú di que eran veinte. ¿Verdad que eran veinte, David? Sí, es verdad, patrón. Eran como veinte contra nosotros cuatro. ¿Qué íbamos a hacer? Si no, otro gallo les hubiera cantado. Bueno, bueno, vamos a pensar que fueron más de veinte. ¿Pero por qué no se defendieron? ¿Y qué fue lo que se llevaron? ¿Para qué se lo decimos? ¿Cómo para qué? Para saberlo. Ser oro de Gustavo. En la madre. Ese méndigo viejo no tarda en venir. Ya nos agarró de su puerquito. Te agarró a ti. Ya te quiere de su sayito. ¿Sayito yo para él? Vas a ver ahora que lo vea lo que le voy a decir. Bueno, patrones. Ya los dejamos porque no aguanto yo mis hermosas piernas de tanto frío. Pásenle. Después seguimos con la plática. All right. Me interesa seguir plática. Ok, gringo. Ya me imagino la vergüenza que pasaron con todas las personas que se toparon. Pues ni modo. Así es la chamba. ¿Hay dinero? Hay que joderse. Bien dicho, hermano. Bien dicho, hermano. Pues aquí huele pero puramente. Y de ganado, ¿verdad? De puerco. De puerco, ¿verdad? Don Gustavo. Don Gustavo dijo que a las 12 de la tierra escrupe un olor. Pero este no es olor a oro. ¿De qué será? Huele a cagado de puerco, compadre. ¿Cagada de puerco? De maca, de nada. De maca. ¿No hay dinero? ¿No hay dinero? No, pues entonces andamos mal. Ven y más para adelante. Vamos a darle vuelta a toda la pinta, ¿ok? No, 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 no. ¿Aquí? ¿Estás seguro que es aquí? ¿No te engañaría el olor? Oye, ¿y cómo sabes si en medio plano se le daban a aquellos vatos que mataron a tu papá? Es cierto, a lo mejor aquí vas a encontrar puras cacharolas, hombre Aunque tuviera la otra mitad del plano, ya no me serviría Don Gustavo me dijo exactamente que con esta varita no miente A ver, ¿qué hora son? Las doce del día Las doce del día Don Gustavo tenía razón A esta hora la tierra no miente Ay, compadre, ¿cómo quisiera creerte que ese tesoro está ahí? Oscar, tienes razón Y no por nosotros, sino por ti, Antonio ¡Él es, apá! ¡Él es! ¡Él es, apá! ¡Él es, él es, apá! ¡Míralo! ¿Quién es, hijo? El que mató a mi abuelito y a mi mamá ¿Pero por qué estás tan seguro? Apá, entiende, esa cara nunca se me podrá olvidar Ay, güey Es con el que nos balaseamos en la cantina ayer A ver, déjame ver Méndigo Y pensar que ayer lo tuvimos en nuestras manos ¿Qué hacíamos? ¿Vamos por él? Yo voy por él, compadre Y se lo traigo arrastrando a cabeza de silla Déjenmelo a mí A ver cómo lo engaño para sacarlo de su madriguera Yo conozco sus comederos Déjenmelo a mí Por lo que le gritó a mi amigo Rigo Ya la tengo Ninguno de ustedes va a ir El que va a ir es mi hijo ¿Estás loco o qué? Él ya conoce a Arturito y lo va a matar Quizás tengas razón, Ruperto Pero para estas horas Él ya no se va a acordar de él Ya pasaron muchos años Mira, primo Quítate de cosas Tú ponte a buscar tu tesoro Y nosotros ahorita te lo traemos ¿A qué, Pascual? Qué tesoros ni qué madres El tesoro es lo que menos importa ahorita Recuerden que yo le prometí a mi padre Que colguería de a uno por uno Frente a su tumba ¿Quedó claro? Eso ya nos quedó claro Ok Que vaya Arturito Y ojalá que Dios quiera que no le pase nada ¿Cómo ves, hijo? ¿Vas por él? Sí, papá Yo hago lo que tú digas Está bien, hijo Escucha a mí lo que te voy a decir Esa estrategia no va a fallar Por el camino te la cuento Sí, guagua ¿Tan bien que iba todo? Ya sé Maldito el momento en que Arturito Se acordó del asesino O los asesinos A lo mejor fueron todos los que vimos ayer Malditos perros Ojalá fueran ellos Para matarlos de a uno por uno Más bien tú Tú tienes que ayudarme a vencer a la muerte de mi padre De toda mi familia ¿Me entendiste? Yo quiero que vayas a fallar Tú tienes que fallar Sácalo ahora ¿Correcto? Vamos ¡Horriendo! Méndigo perro Piensa que ya la hizo ¡Pero se equivoca! Porque no se nos va a escapar el desgraciado Quiero que sigan trabajando A ver qué encuentran Yo voy a ver a mi hermano Rosario ¿Entendieron? ¿Entendieron? Solo con un buen trago De tequila roberal Se puede soportar tantos atracos que me han hecho Y sabrá Dios quién ¿Quieres saber quién? ¿Dónde saben? Tú lo sabes Benito Pues hoy nos enteramos aquí Los muchachos y yo ¿Verdad muchachos? ¿Pero qué no se lo habían dicho a mi papá? Espera Junior A ese venimos a decírselo ¿Por qué crees que no fuimos con el veneno como siempre? ¿Por qué? Porque queríamos venir con el chisme Ya no me la hagan de emoción Quiero saber ¿Quién está detrás de todo esto? Agárrese patrón No se equivocó usted al sopechar de ellos Méndigos Ya no me digas Son esos méndigos de los Rosette ¿Verdad? Exacto Ellos son Y también mataron a la familia De Toño Robles Méndigos perros Yo voy a cobrar lo mío Y Antonio Que trate de cobrar lo de él ¿Y qué piensa hacer? Porque todos los planes que haga Cuenta con nosotros Solo hay que esperar al veneno y a Adrián Ok papá Yo voy por ellos No me tardo Ok mijo Pero no se tarde A mí se me deja que a don Gustavo Ahora sí le falló la brújula Aquí no hay nada Yo voy a ir a todos los demás que tenemos Y no encontramos nada Yeah, there's no gold here Pues vamos a seguirle A ver si sale algo ¡Heleno! ¡Heleno! Vámonos Que nos está atarando mi padre Vamos Como que si hay algo aquí Ahí mero Ahí mero Dale Ahí está Ahí va Espérate tantito Espérate 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 Ahí mero Ahí mero Ahí mero Ahí mero Ahí mero Es todo Ahí mero Un poquito más para acá Ahí está en frente A ver muchachos Ayúdenme A ver A ver A ver Mero Mira Aquí está hueco ¡Vale, vale, vale! ¡Malditos perros! ¡Qué bien la han sabido hacer! La habían sabido hacer Bueno, yo solamente vine a avisarte que voy sobre ellos O sobre él O todos los que estén atrás de él Si él anda con alguien haciendo pechurías Aquí la ley castiga parejo Por culpable y conspiración Y tú decir algo, hermanito Eso déjamelo en mis manos En tus manos No, hermanito Mataron a mi familia Y es justo que yo me las cobre Es que tú no te puedes hacer justicia con tu propia mano, hermano ¿Justicia? ¿De qué justicia estás hablando, hermano? No, hermanito Aquí la justicia vale madre Y perdóname que te lo diga Pero aquí la justicia me la voy a hacer yo ¿Qué dijiste? No hago nada Perdóname, hermano Ya no sé lo que digo Y te comento algo, hermano O sea, te ocurra hacer algo fuera de la ley En esta tierra sin nombre Eso ya lo sé que estoy en tierra sin nombre ¿Pero por qué lo dices? Porque esto ya no tiene ni nombre Mira, hasta unos jinetes enmascarados Si andan haciendo justicia con su propia mano ¿Dónde se ha visto esto? ¿Jinetes enmascarados? ¿Cómo la ves en pleno siglo XXI? ¿Tú sabes algo de estos jinetes? ¿Y yo por qué tendría que saberlo? Solo una cosa quiero que me digas ¿Dónde está ese nariz de Alcayata para ir por él? No, hombre, hermanito Tú no te preocupes por nada Yo te voy a tener al tanto Bueno, muchachos Luego nos vemos ¿Otra vez se la creí Aunque lo va a tener al tanto? Claro que no se la creí Piensa que me vio cara de tonto Lo mismo se fue pensando en que usted Igual de porfeados Quiero como el colorado Y hablando de porfeados Voy a tener que echarle una manita a mi hermano Y voy a necesitar de ustedes Pues usted nomás dice dónde entramos nosotros Y con quién hay que partirnos la madre Que quiero que averigüe Quiénes participaron en ese crimen Y también quiénes son los jinetes negros También quiero saber quiénes son los jinetes negros Uh, pues esto ya se puso de la jodida Con que no sabes nada, ¿verdad? Yo te dije que no sé nada Tus muchachos están equivocados Yo no soy el de Rato Hablado ¡Estúpido! ¿Qué dijiste? Este boy ya se la creyó ¡Imbécil! Mi hijo jamás se pudo haber equivocado De este rostro ¿Me entiendes? El que más va a su abuelo Y a su madre Y a sus hermanitos Perdóname Ok, imbécil Te voy a hacer unas preguntas ¿Dónde te va la primera? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Te están preguntando por tu nombre Contéstele a mi primo No te hagas el idiota Cuidado con echarle una mentira Tú no lo conoces enojado Pregunté por tu nombre ¿Ya te acordaste? ¿Ya te acordaste cómo te llamas un besito? Ya no me pegues Te voy a decir No tengo nombre Me dicen tecolote desde que nací chiquito ¿Te estás burlando de mí? Mira nada más Qué buen morte te pusieron ¿Por qué buen bote? ¡Mote! Dije mote, no bote ¿Mote? ¿Por qué? Pues sí El dicho dice Que cuando el tecolote canta El indio muere ¿No es así? ¿Y qué me quieres decir con eso? No me voy a hacer nada Pues ahora va a ser al revés Si el tecolote no canta las preguntas que le voy a hacer Va a morir ¿Cómo la ves? Ah, mendigo dicho Ya te dije que tu chamaco está mintiendo Además me trajo engañado Me dijo que a mi mujer le va a picar una vibra Y que estaba muriendo No Y si se va a morir Si no dices toda la verdad ¿Por qué dices que va a morir? ¿O cuál verdad? Yo quiero mucho a mi mujer Pues ella dijo todo lo contrario Que está contigo por sus hijos Y que ella manda en su casa Y a ti también ¿Y cómo saben tanto de mí? Que mi mujer me manda Maldito lugar donde canta la gallina Bueno, solamente te voy a hacer esta pregunta ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién? No, que me vas a empezar Ya me lo preguntaste cien veces Y todo el mes Hasta que no me des nombres y apellidos O te sigo madreando ¿Así cómo la ves? No, ya no me pegues Si te digo nombres Me perdona la vida, chiquito Antes que le conteste, primo Que él sepa que en cada falla Es un hijo que le voy a matar Te propongo un trato Mejor mata a mi vieja Y perdona la vida a mis hijos, ¿sí? No estás para poner condiciones Ahora sí, Tecolote Contéstale a Antonio lo que se está preguntando Imbécil Escúchame muy bien una cosa, Tecolote Para que yo te perdone la vida Tendrías que prometerme una cosa ¿Qué cosa? Yo te prometo lo que quieras Pero no me mates por piedad Claro que no te voy a matar ¿Verdad, muchachos? Claro que no ¿A poco sí le vas a perdonar la vida, compadre? Bueno, lo que tú digas está bien ¿Ya viste? Mi promesa tuvo eco Ahora sí quiero saber Nombres y apellidos Pero ellos sí me van a matar cuando sepan quién es el soplón Tú no los conoces, lo mendigos que son No, Tecolotito Te equivocas Ellos no te van a matar a ti Tú los vas a matar a ellos Y tienes que prometerme eso Porque de lo contrario No sales vivo de aquí Está bien, está bien Te lo prometo Pero tú dime ¿Cómo los voy a matar? En la tumba de mi padre Está un árbol Y ahí vas a colgar Uno a uno ¿Cómo la ves? Y tú mismo los vas a desaparecer Pues ya qué No tengo otra opción, ¿verdad? No No, no tienes otra opción Pero ahora dame el nombre de cada uno de ellos Y cada uno que vayas matando Quiero que vayas y lo arrojes en la puerta de los culpables ¿Me entendiste? Pues ya me pudiste zapar y cuates Sin detalles Son los hermanos Rosé Pablo, Alberto y Tomás Nosotros nada más somos trabajadores de ellos Y nos obedecemos a ellos ¿Quién es nosotros? Quiero saber los nombres El gringo, David y Alex Y yo el tecolotito ¿Y quién es más? Y los hermanos Mendoza Pero ellos nunca participaron Porque perdieron el volado A ver quién venía por el mapa ¡Qué mapas y qué madres! Los Mendoza son tan culpables como ustedes Porque tanto peca el que mata a la vaca Como el que le tiene la pata Y escúchame muy bien, imbécil Los quiero muertos todos A hoy mismo ¿Me entendiste? Sí, está bien, está bien Pero ya déjame ir No se te olviden tus hijos Tecolote Suéltelo Y ahorita vengo a ser testigo Para ver todo el que vayas colgando Méndigos montoneros Te ves aprovechado de un pobre viejito Y de tu familia inocente Pues ya lo sabes todo Solamente te advierto una cosa ¿Qué cosa, hermano? ¿Sabes una cosa, hermano? Esa gente primero muerta que dejarse atrapar ¿Me sorprendes, Antonio? ¿Dónde aprendiste tan estas cosas? En la escuela de la vida, hermano Es la mejor universidad que hay Bueno, ya lo sabes todo Luego nos vemos, muchachos Pásale, Antonio Que la vaya bien, don Antonio ¿Quién se lo iba a imaginar? ¿Y ahora cuál es la misión, mi comandante? Pues no lo sé Ya con lo que me dijo mi hermano Con esos güeyes Primero se dejan matar que atrapar ¿Eso quiere decir que también nosotros Hay que rifársela? Pues ya estás oyendo al comandante Primero muerto que dejarse atrapar Pero no va a dejar a su hermano solo ¿O sí? Solo madres Nosotros vamos por los Mendoza Así me gusta escucharlo hablar, mi comandante Pues vamos por ellos Nadie sabe para qué no trabaja Vámonos Antes de que Antonio regrese al rancho Pues no encontramos el oro que Antonio dijo Pero aquí llevamos esto Y si le hacemos creer Que lo sacamos Donde él dijo No, eso no Antonio es muy bueno con nosotros Así que él tiene que saber esto que hicimos Así que vámonos Cero iba uno Faltan los demás El día es muy largo Este lo descuelgas Y vas y se los tiras en la puerta a los patrones Como tú digas Antonio Tú eres el que mandas Con que ya empezó la fiesta Ahora vamos por un policía Pobre David Pues mira hermano Como quedamos Ojo por ojo Como se ve que este cachirolo no entendió nada Bueno y Esto Vaya ¿Quién nos va a cuidar ahora? ¿Dónde están los muchachos? ¿Los demás? Han de andar por ahí Se habrán ido a comer ¿Quién nos va a cuidar? Una fiesta ¿De qué fiesta habla comandante? Yo no sabía Que iba a haber alguna fiesta No me hagan caso Bueno Hay que llevárselo a su familia La madre Esto ya no me gustó Ahorita descuelgo este Y voy por el gringo Cero y van dos Los mismos que te vamos a tumbar a ti Cachirolo La madre Seguirá yo Ahorita descuelgo este Ya mero Solo falta que descuelgues el cuerpo del gringo Lo llevas a tus patrones Y te regresas Porque te tengo un regalito muy especial para ti Si porque me lo merezco He trabajado muchísimo Tus cuerpos están bien pesados Faltas tú Un mendigo cachirulo Y así estamos parejos ¿Qué pues primo? Le prometiste que le ibas a perdonar la vida Por eso el muy confiado Los trajo Y los colgó el solo Pobre diablo Se la creyó Así acaba el hombre Cuando anda en los caminos del mal Pues ya que Ni modo que con reclamarle a mi compadre Lo vayamos a revivir Para que arrepentirnos Lo hecho, hecho está ¿De veras? De veras que son inocentes ustedes Les voy a hacer una pregunta a todos ¿Ustedes le perdonarían la vida A alguien que matara a su padre? ¿Vamos? ¡Contesten! Le está haciendo una pregunta a mi padre Contesten ¿Se la perdonarían? La verdad yo no La verdad ni yo tampoco, primo No, pues menos yo Discúlpeme, compadre ¿Sabes qué, primo? Perdóname Viéndolo bien Yo los hubiera quemado con leña verde Y eso es poco Yo los quemo y les paso una planadora Porque lo hicieron con toda la maldad Cizaña y la intención Pues ya lo dijeron todo Pues a mí revívenmelo Para volver a matarlo otra vez ¿Conforme, pa? Claro, mijo Bueno, muchachos Vamos por el resto ¿Y cómo van a ir? ¿Como jinetes enmascarados? ¿O como lo que son? Buena pregunta ¿De veras? ¿Cómo vamos a ir, primo? Como sea Pero vámonos ¿Sin máscaras? Con máscaras No tendríamos por qué esconder la cara Pero por seguridad Las cosas deben salir bien Tranquilos Aquí el que manda es mi compadre El que decida Con máscaras Los jinetes entramos en esta misión Y ahora hay que cumplirla ¿Estamos? Estamos Vamos Hay que apartar este ganado Decir que voy a mandar en la próxima remesa ¿Estamos? ¿Quieres que lo mandemos al protreo de ahí abajo? ¿O al de ahí arriba? Llévenlo al de arriba Para que baje bien gordo ¿Escuchó, don Pancho? Téngalo, pues seguro Que va a venir bien gordo Hay buenos pastizales allá No se te olvide, Trino Que si por el camino te encuentras una vaca Pues trátela Una más, una menos ¿Qué más da? Uy, los meros moles de don Trino ¿Le conoces algo? ¿O se lo dices al tanteo? Yo creo que lo que nos va a llevar es otra cosa Miren En la madre Creo que en la hora ya se nos llegó ¡Tiren a matar! 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 Fíjate a matar ¡Tiren a matar! ¡Tiren a matar! Y van a acabar con nosotros y no nos vamos Miren quién viene allí, Gustavo Viejo Ya nada más quedamos tú y yo ¿Qué tal si arreglamos esto como los hombres? Pues tú dirás, ¿cómo? Como en nuestros antepasados En un duelo ¿Qué dices? ¿Aceptas? Me parece perfecto Dame blanco y te lo doy Pues ya me estás viendo Mira Ah, qué canijo viejo Estás buscando la muerte, ¿verdad? Te equivocas, Tomás Yo no ando buscando la muerte Ella y yo hicimos un pacto Ni ella me busca, ni yo la busco Pero un día nos vamos a encontrar Pues, ¿qué crees, viejo? Ya la encontraste Prepárate a morir Pues vamos a ver quién la encontró de los dos Si tú o yo No ¡Vamos! No, 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 no. Ah, que Tomasito, no quisiste entender que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Perdón, padre, te fallé, pero ya estás vengado, tanto tú como mi familia. No sé quién se me adelantó. Gracias a todos por ayudarme con mi promesa. Pues ya tu familia ya está vengada. Ya pueden descansar en paz. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Seguimos buscando el tesoro? No, compadre. Hay que se quede enterrado. Igual que mi familia. Nosotros nos vamos. ¿A dónde nos vamos? Porque dijiste que nos vamos, ¿verdad? ¿Y yo qué? ¿También voy en la bola? ¿Oíste muy claro, Pascual? Dije nos vamos. ¿O acaso dije Pascual se queda? Ah, pues sí. Qué wey soy. Aquí no se les mienta a nadie. Yo nada más los escucho. ¿Y yo qué, apa? ¿Que me coman los coyotes? No, mijo. Usted se va a caer aquí con don José. Otra vez de pilmama. ¿De pilmama? Si el que lo cuida soy yo. No sean gachos. Llévenme con ustedes. Sí, guagua. No sean gachos. 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 No sean gachos.